¿Qué es la justicia de la Nación? Este beneficio fomenta la corrupción e impunidad. Los ministros de la Segunda Sala avalaron el proyecto de José Fernando Franco González que sostiene que el fuero constitucional, del que gozan los funcionarios, forma parte de una garantía que beneficia el principio de división de poderes, para evitar que uno obtenga mayor influencia o concentración sobre otro. En su proyecto, el ministro Franco deja claro que el marco constitucional actual solo reconoce dos maneras de cesar los efectos de dicha protección constitucional, el desafuero y la separación del cargo, por lo que a los senadores no les asiste la razón cuando argumentan que no aceptar su renuncia al fuero se genera una violación a su libertad ideológica. El 27 de septiembre de 2016 los senadores Mario Delgado, Dolores Padierna, Iris Viania Mendoza, Raúl Morón y Armando Ríos Piter, entre otros, solicitaron se les retirara el fuero ya que fomenta la corrupción y la impunidad entre quienes lo ostentan. No obstante que un juez federal les rechazó el ámparo decidieron acudir a la corte para lograr su objetivo. El ministro González Salas mencionó en su proyecto que el fuero constitucional es concedido a los funcionarios no en su interés personal sino en conexión con las funciones públicas que desarrollan y para la protección de ellas, sin que pueda ser desconocida por la autoridad jurisdiccional o cualquier otro órgano que se cree conforme a la Constitución. En sus argumentos, el ministro José Fernando Franco sostiene que el diseño del fuero constitucional forma parte de una garantía institucional en beneficio del principio de división de poderes.